Yo estoy muy contenta de tu viaje, digo, claro, que emprendas esta travesía. Con tu familia, tu nueva familia, porque esto va a ser muy bueno para vos. No me pasa nada, no, 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 no. No, no, no. No, 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 no pasa nada, yo estoy muy triste. ¿A quién no está triste? Se me ocurrió la posibilidad de decir, lo postregamos. Lo postregamos, todos asimilamos la idea del viaje mejor, porque es fuerte para todos. Yo no voy a postregar un minuto más de mi vida por estos dos psicóticos bimorares. ¡Aquí a la gente de écono y déjenme vivir tranquila! Acá hay alguien que se está evadiendo y sabe muy bien lo que tiene que hacer. Vos tenés que ir a la cofacunda y dejarme de joder. Pero tómalo como un regalo de compromiso, ¿eh? Pero... Te vengo a decir que a la tarde nos vamos a juntar en el aster a festejar, ¿sí? Ah, sí, me encanta mi festejar. Sí, a mí también. ¿Tu cumple? No, mi compromiso, Victoria. ¿Por qué estás triste? Porque te voy a extrañar. Y aparte yo quería que vos fueras mi nueva mamá. No. ¿Viste? Como son las cosas a veces. Igual yo estoy segura de una cosa. ¿Así de qué cosa? Que si vos quisieras a mi papá, él no se iría. Me encantó conocerte. Que sos una mujer increíble. Y que te quiero. Quiero conocerte. Cambiarías un poquito de mi suerte. Sigue la corriente. El impulso de tu pierdo que te miente. El disco de tu corazón. 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 Que sos algo bueno. Deshace de tu ropa. ¡Qué amor! ¡Qué amor! No me digas nada. No, no me prometas nada. No, no me... No me voy, no me voy. No me voy. No me voy. No me voy. Suena, ¿no? Sí, me parece que sí. ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Vamos? ¿Vamos a casa? ¿Vamos a mi casa? Sí, vamos a tu casa. Vamos a cualquier lado. Sí, no me importa nada. No, a tu casa no. ¿Qué pasa aquí? La niña. No, la niña. Vamos a mi casa. Sí, vamos a mi casa. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Oh, oh, oh! ¡Vaya! ¡Va, pa! ¡Va, pa! ¡Va, pa! Vamos a mi casa. Pero no, pero no ¿Qué haces? La verdad que La verdad que todo este papelón que armaste, ¿no? ¿Qué? La decisión que tomaste, no sé ¿Qué decisión? Yo te ayudo, mi amor Es un papelón, ¿verdad? Mirá, no es momento de reflexionar ahora, ¿entendés? No me parece momento, no Dame la mano No Dame la mano No Dame la mano No Dame la mano Tocame Tocame ¿Vas a terminar? ¿Vas a parar? Así no ¿Te gustó? Así no, acá, así no ¿Dónde? Seguimos ¿Y vos? ¿Sos amiga de la novia o del novio? ¿Yo? Sí, vos De mi mano de los dos Disculpame, ahora vengo Te espero acá Ay, me encanta este tema ¿Primera vez que viniste por acá? Porque no te vi nunca Yo vengo siempre, ¿eh? Ah, sí Sí Qué bien ¿Tos amigas del novio o de la novia? De cualquiera ¿Vos ves lo que ya estoy viendo? Sí ¿Tú ves que te vas a borrar? ¿Por qué? Mirálo, mirálo, mirálo Qué rápido Pero mamá Que son muy buenos amigos Ay, pero no seas inocente, Soledad, por favor Pero vos no seas negativa ¿Por qué le estás diciendo? No, yo no soy negativa Soy realista Además, eso confirma mi teoría A ver, ¿cuál es tu teoría? Que ahí no hay amor ¿Por qué? ¿Cómo por qué? Porque no, no La gente no solamente se compromete por amor Sí Además confirma Es mi simple teoría De que el amor No existe No El amor existe El amor es verdadero y existe, gracias a Dios Ahora que vos Y que todos los que están acá adentro No se van a utilizarlo No tengan idea de lo que es Es otra cosa Ay, utilizarlo Idea de lo que es Mi amor Vos seguís pensando así Qué bien te va a ir Uy, ¿qué? ¿Qué te pasa? Ay, papá, papá ¿Te sentís bien? Sí, un poquito Y ya volví igual, ¿eh? Uf ¿Me pedí un mareo? Soledad Ay, ¿qué? Igual me voy a sentir Yo no me voy Yo me voy No, no, no ¿Qué te vas a ir así sola? Sí, me voy, me voy Mejor me voy No, no, yo te acompaño ¿Me llevas? Sí Ay, gracias Dale Ay, chiquita No, 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 no Hola Hola ¿Qué haces, Grace? ¿Qué haces, Grace? ¿Cómo estás? Te alegro en verte ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Todo bien Sí, ¿ustedes? Bien Bien también Muy bien Muy bien Muy bien ¿Te quedaste dormida? Parece Sí Bueno Bueno ¿La radio bien? Bien No sé, mejor Podríamos decir Bueno Me alegro un montón Me voy a ir yendo Para arriba, para mi sillón Bueno Bueno Dale, andá Un gusto verte Un teléfono Para mí Para mí Para mí Hola 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 ¿Qué tal? ¿Cómo andás? No me digas que estás durmiendo No, no, no No estamos durmiendo No, no Acá nos vamos a dormir Muy tarde Dos desnuchadores Pasás con ¿Me traes? Sí, sí Dos desnuchadores Le paso Un minuto, por favor Conmigo a irme Hola ¿Qué tal? ¿Cómo va todo? Quedan pocos Pero ni quiero pensarlo Mira ¿Y en qué tenés ganas de pensar? Sí Mira, esta noche Fría De lluvia Quizás miedo Afuera No sé Pensaba ¿En qué andará Grace? ¿En qué andará Grace? ¿Y Grace? Acá En su casa Sola Capaz que andá Buscando algo de compañía ¿Ahora? Quiero ver Que sea tarde Ah Qué buena idea Pero No, no vengas para acá No vengas para acá Voy yo para allá Mejor ¿M? Seguro que no crees que vaya, ¿no? No, no, no No, para nada Voy yo para allá Llegó enseguida Quédate ahí Espérame que ya voy ¿Qué pasó? ¿Le pasó algo? No, nada Todo lindo La verdad Todo ¿Qué más? Muy lindo Me voy Lleve afuera, ¿eh? Lleve un montón Dame la llave de la camioneta Dame la llave de la camioneta La llave de la camioneta La llave de la camioneta ¿Creéis? Bueno La llave de la camioneta La llave de Lalo La camioneta, sí ¿Todo bien, no? Bueno Sí Bueno ¿Todo bien? Sí, todo bien Bueno, guárdala No la dejes en la calle Sí Bueno Chao Chao Nos vemos Nos vemos pronto Sí, dale Llamame Este ¿Qué sabías? Sí Sí, Aguirre anda Aguirre con esas manitos ¿Y vos? ¿Yo qué? ¿Vos? ¿Por qué? Ahí te pones en guardia ¿Eh? Pará, pará Pará, pará Te quiero decir Te quiero decir una cosa A mí ¿Qué me contás? Sí Ella es un poco revolcadita Como la mamá Espera que todos quieren estar chico Están encantados Están encantados ¿Verdad? No te estamos haciendo No, la noche está en pañales, querido No, no, no No, no No Ustedes se la pierden Ustedes se la pierden No 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 Me voy a enfermar, te juro Sí, yo también Está empapado todo esto Esto va mojado Bueno Sí No voy a sacar esto Bueno Me voy a sacar Vos también, ¿no? ¿Me saco? ¿Qué me saco? No No, no te saques ¿No me saco? No, pero si querés te puedo prestar algo ¿Qué? ¿Ropa? ¿Ropa tuya? ¿Que me lo pongas? No Tengo ahí Ya te presto algo de lado Ah, bueno Dale Préstame Basta, no me mires así Pero te miro ¿Pero qué tiene? Préstame ropa Ah, no Yo voy Salí, salí, salí ¿Qué? No toques Ahí vengo Ay, venga, te espero Eh ¿Qué? ¿Cuánto calzas? Eh Me queda un poco chico Pero bueno Está apretado, ¿no? Es como un talle menos El pantalón Sí Son más chupines Sí Sí Llego en las zapatillas Bien Y esto A ver Mirá Lola estaba yendo al gimnasio Faltaba mucho ¿Sabés? ¿A dónde? Al gimnasio ¿Qué te pasa? No, digo Un comentario Bueno, bueno ¿Cómo defiende al primo? Ay, ¿cómo? ¿Te vas a cambiar vos? Sí, me voy a ir a cambiar ¿De acuerdo? Sí, tengo fe ¿Sí? Sí Que te quede lindo eso Bueno Hay veces que la insistencia Prima sobre el deseo Y cuando el deseo está confundido Las cosas se pueden complicar Aun cuando pensamos Que no hay testigo cerca Eh, está bien Está bien Está bien Porque antes tenía algo Muy extraño Tenía como algo No sé Como un moderno Así como un Habla y se en DJ Y hay veces Que no conviene ser testigos ¿Cómo lo? Porque podemos traicionar A alguien que queremos Por salvar a otro Que también queremos Bueno Otra En este caso Digo Cada uno De su cola Un carnaval Digamos Cada uno Prendemos por eso Tóme Tóme Qué lindo igual Bueno, bueno, bueno 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 ¿Qué pasa? ¿Dónde vas? No, me voy a poner algo yo Bueno Que tengo frío Bien Bueno Una segunda pasadita Sí Te queda muy lindo Si no te querés cambiar Te podés quedar así Agarrá Bueno No, me voy a cambiar Bueno ¿Voy? No No, quédate ahí Y no se te ocurra entrar ¿Espiar? Tampoco Menos Bueno, me quedo acá Ah Ah Ha 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 Gracias por ver el video.